Buen día, nuevamente con ustedes en Entre Líneas. Durante las últimas semanas hemos venido analizando un poco la crisis que se ha dado a partir de estos audios que han dejado haber actos de corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Poder Judicial, salpica un poco por ahí por el Congreso unos audios extraños. Parecería que no forman parte de diligencias judiciales o diligencias propiciadas por la Fiscalía, tema que va a ser investigado, tenemos entendido, no solo en el Ministerio Público, sino también en el Congreso de la República. Pues hay algo que ha preocupado un poco, ¿no? A partir de todo esto, de la liberación de todos estos problemas de eventuales actos de corrupción, muchos jóvenes han salido a las calles gritando que cierren el Congreso, que cierren el Poder Judicial, que disuelvan angas y mangas. Un poco un discursito que quizás muchos no conocen de dónde viene ese discurso. Vamos hoy día a revisar un poco, como en las oportunidades anteriores en nuestra pizarra, de dónde vienen estas corrientes sin Estado, disuelve Estado, disuelve Congreso y disuelve todo. Veámoslo en la pizarra. Pasemos, como en las siguientes reuniones, a revisar un poco estos temas. Bien, en nuestras reuniones pasadas explicamos un poco qué cosa era Nación y qué cosa era Estado. Recordemos un poco, ¿no? Nación somos todos los habitantes, todos aquellos que habitamos en un territorio, en nuestro caso en el Perú. Todos los que habitamos acá conformamos la Nación. Y nos organizamos a través de un Estado. Es decir, no todos pueden gobernar el país. Hay un modelo en el cual elegimos un presidente para que nos gobierne. Y hay un poder legislativo, que es el Congreso, que hace las reglas bajo las cuales nos vamos a regir todos. Y un Poder Judicial que se encarga de resolver los problemas que pueden surgir entre el mismo Estado, entre el Estado y los ciudadanos. Hay distintos modelos políticos, distintos sistemas políticos en el mundo. Vamos a ir a revisar algunos de los principales, sobre todo, porque quiero llegar un poco a que entiendan qué significa lo que están gritando algunos chicos en las calles de cerrar el Congreso, de cerrar el Poder Judicial, de cerrar todas las instituciones en las cuales existen probables actos de corrupción. Para ello, revisemos un poco estos modelos que les decía, estos modelos democráticos. Y acá tenemos el primero. Primero, nuestro primer modelo, que es el que nos rige a nosotros en el Perú, es un modelo democrático. ¿Qué caracteriza básicamente a un sistema político democrático? Primero, la libertad. El pilar fundamental de un sistema político democrático es la libertad. Tienes la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de credo, de religión. Es decir, la libertad es el principio fundamental dentro de un sistema democrático. El otro está la igualdad de oportunidades, que es distinto a la igualdad de derechos. En la igualdad de derechos, supuestamente, todos tienen los mismos derechos. Nadie tiene un derecho a más ni un derecho a menos. En la igualdad de oportunidades, el Estado genera condiciones para que todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades de éxito, las mismas posibilidades de educación, las mismas posibilidades de desarrollarnos como seres humanos, que es totalmente distinto. ¿Y por qué no hay igualdad de derechos? Porque en la igualdad de derechos no todos somos iguales. Si quisiéramos poner en una alabanza todos iguales, o todos fuéramos iguales, por decir, en una misma talla o lo que fuera, la igualdad de derechos dice ya todos suben 10% y todos van a subir parejos 10% y estás haciendo una igualdad. La igualdad de oportunidades es distinta. ¿Por qué no se puede aplicar en los hechos una igualdad de derechos? Porque no todos somos de la misma talla, no todos tenemos la misma capacidad intelectual. En fin, todos somos diferentes. En consecuencia, para generar una igualdad ideal, el Estado lo que tiene que hacer es generar oportunidades para que todos tengan las mismas posibilidades de ascender y llegar a tener las condiciones que esperen para tener éxito en la vida. Como les decía, es distinto la igualdad de oportunidades que la igualdad de derechos. La igualdad de derechos es una utopía, porque no todos somos iguales. Pero entonces, les decía, este es el segundo pilar de un sistema político democrático, la igualdad de oportunidades. Luego, otro pilar fundamental del sistema democrático es la propiedad privada, el respeto irrestricto a la propiedad privada. Todos los que trabajamos, logramos tener determinados bienes materiales, tenemos la propiedad, el derecho de hacer uso de esos bienes que hemos adquirido de una manera legítima. Entonces, el derecho a la propiedad privada es un derecho inalienable y propio de un sistema, de un modelo democrático. El otro es que la nación se organiza a través de un Estado, como Estado. Tiene un poder judicial, un poder legislativo que hace las leyes para que se organicen todo y alguien que gobierna, que es el poder ejecutivo o el presidente que representa el poder ejecutivo. Y tenemos una forma de organización. Y lo otro, que es otro pilar fundamental, es que a aquellas personas que nos representan, tanto ante la República como ante el Congreso, los elegimos nosotros directamente. Nadie los impone, no es una sucesión jerárquica, no es por herencia, no por sucesión, no es una monarquía. Hacemos actos electorales en nuestro país cada cinco años para elegir quién nos va a gobernar, quiénes van a ser los congresistas, que en el otro poder del Estado van a dictar las leyes bajo las cuales va a funcionar toda la nación. Entonces, estas son básicamente las características principales de un sistema democrático como el que tenemos. Es básico porque en realidad el sistema abarca muchas más cosas. Pero vamos a lo básico. Luego tenemos otro modelo. El siguiente modelo es socialismo. En este modelo se plantea, no la igualdad de oportunidades, se plantea lo que decía, que a nuestro modo de ver es una utopía, igualdad de derechos, que es una cosa que no puede existir, porque no todos tenemos las mismas condiciones y las mismas capacidades. Pero ellos proponen una igualdad de derechos. También eliminan básicamente la propiedad privada. Ellos consideran que la propiedad es común, es de todos. En consecuencia, nadie es dueño de nada. Todos son dueños de todo. ¿Y quién decide cuánto es el todo para cada uno? O un líder, o un Estado, o un partido de aquellos países que propongan o llevan este modelo socialista. Y por eso existe, en estos modelos socialistas, un partido único que gobierna. No hay competencia. No hay elecciones democráticas. Es un partido único, un Estado que es el que hace y deshace y distribuye y toda la riqueza. Y en un tercer modelo, es el modelo del socialismo. En el modelo del socialismo, hay lo que llaman lucha de clases. Buscan que las clases sociales sean iguales y para ello generan una lucha entre el proletariado, que son los que menos recursos tienen, y las clases más acomodadas, la clase media o las clases de mayor capacidad económica. Entonces generan una lucha de clases con la idea de igualar a todos, que todos sean iguales. Si alguien tiene más, hay que quitarle, porque hay que darle al que menos tiene, para que todos sean parejos. Eso es lo que proponga el comunismo. Existe, al igual que en el anterior, una propiedad común. No hay propiedad privada. Es una propiedad en la cual el Estado decide qué debe tener cada quien. No somos dueños de nada. Es un Estado comunista. Básicamente, en su última etapa no existe Estado. Solamente existe un líder que hace y deshace a su libre albedrío con todo el país. O existe y representa generalmente a un partido que es un partido único. No hay ningún otro partido en estos Estados comunistas. Y básicamente, no existiendo Estado y prevaleciendo solamente la figura de un líder partidario prácticamente, lo que hay es un autoritarismo total. En realidad lo que se señala en política es que el comunismo es el paso anterior, perdón, el socialismo es el paso anterior a entrar a un comunismo. ¿Qué es la diferencia? Que en el socialismo todavía hay un Estado. Aún con un partido único hay un Estado. En el comunismo ya no hay. Es un autoritarismo total. Y el último que quería mencionarles, como decía, no son los únicos. Hay muchos más modelos políticos. Una anarquía. En una anarquía lo que ocurre es que todos hacen lo que quieren. No hay Estado, no hay gobierno, no hay reglas. Las reglas las genera cada uno. Entonces, una especie de que el más fuerte domina siempre al que menos puede, al que menos capacidad tiene. Es una anarquía total. Es una lucha que genera conflicto permanente en una sociedad. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Retomemos a lo que les dije a un inicio. Muchos jóvenes están gritando en la calle que no haya Congreso porque tiene corrupción. No disolvamos el Congreso, que se acabe el Congreso, que no existe el Congreso, que no existe el Poder Judicial, que desaparezcan todos estos sistemas. ¿En qué se parece eso de que no haya Estado a estos modelos? ¿Pueden apreciar? ¿Quién propugna que no haya Estado? El comunismo. ¿Quién propugna debilitar el Estado que hay un solo partido que gobierna? El socialismo. En realidad, quienes están propugnando desaparecer el Congreso, desaparecer el Poder Judicial, que en estos años son los tres pilares que explicamos la vez pasada, lo que están proponiendo es desaparecer el Congreso, desaparecer el Poder Judicial y ¿qué está quedando? Está quedando solamente la figura presidencial del Poder Ejecutivo. Es decir, un solo líder. Es el principio de lo que estábamos viendo acá. Un solo líder con autoritarismo total, partido único, Estado con partido único. Es decir, estaríamos entrando a lo que ellos dicen, un desbalance total, y este generalmente genera solo un autoritarismo total, prácticamente una dictadura. Entonces, proponer que se disuelva el Congreso, que no haya Poder Judicial, es ir camino a un modelo socialista o a un modelo posterior que es un modelo comunista. Son ellos los que propugnan esta figura y engatuzan a nuestros jóvenes, quienes salen pues a gritar esas arengas, disuelvan el Congreso, que no haya Poder Judicial, y no se dan cuenta de lo que en realidad están propugnando detrás de todo esto. Están tratando de llevarnos hacia un modelo socialista, hacia un modelo comunista. Los actos que puedan haber existido o puedan haber existido de corrupción, se los propician las personas, no las instituciones. Nuestro sistema, nuestro Estado, nuestro sistema democrático, se sostiene en esos tres pilares. El Poder Ejecutivo, que es, les decía el Presidente y su Gabinete que gobierna. El Congreso, que dicta las normas, y el Poder Judicial, es el que resuelve los problemas. Pero las instituciones no son el problema, son las personas que a veces manejan las instituciones. Si quieren gritar arengas, si quieren corregir actos de corrupción, si quieren denunciar actos, tú denuncias personas. No acabas instituciones. Si un joven viene a gritarme o a decirme disuelve el Congreso, que se acabe el Congreso, que desaparezca el Congreso, no está tratando de solucionar el problema. Está tratando de imponer un modelo autoritario, un modelo socialista, un modelo comunista, que es contrario a nuestra Constitución. Por ello es que gran parte de la izquierda lo que proponga es ir a una Asamblea Constituyente, cambiar la Constitución. Porque al cambiar la Constitución, lo que proponen es básicamente entrar a estos sistemas de izquierda socialista o izquierda comunista. Esto es lo que quería comentarles hoy día, para que todos estén atentos y que quizá algunos entiendan que el gritar una arenga de este tipo va más allá de solamente tratar de luchar contra la corrupción. Lo que realmente está detrás es acabar con el modelo democrático que nos ha dado durante toda nuestra historia los éxitos y también, valga verdad, algunas derrotas. Pero seguimos consolidándonos y es el modelo que propicia en casi todos los países en el mundo y los pequeños países que todavía mantenían modelos como este, retrógradas, comunistas y socialistas, han ido cayendo en el tiempo. Que en algunos es cierto, pero no esperemos que dure mucho. Con nosotros hasta aquí nos vemos en nuestra siguiente edición, como siempre, comentando coyuntura y haciendo un poco de análisis político como en estas últimas ediciones. Hasta la próxima. En nuestra consultora trabajamos con la misma pasión que imprimes a tus negocios, facilitándote la toma de decisiones corporativas y controlando el riesgo político, regulatorio y macroeconómico de tus inversiones. Nos anticipamos a los riesgos, brindándole de manera oportuna y detallada información sensible para tu empresa. La información sensible, veraz y oportuna de los riesgos que amenazan tus inversiones llegará a tus manos. Si lo que buscas es una empresa que trabaje con la misma pasión que tú, brindándote seguridad en la toma de decisiones, comunícate con nosotros que gustosos te atenderemos. Tu empresa se merece decisiones informadas.